En la oficina, en la cocina, viendo fútbol, bailando rock and roll Echando chal en la plaza, conviviendo con la raza, con el queso, dale un beso Si vas en avión o prefieres camión, si estás en la playa tu sandwich no te falla En la construcción, viajando en un vagón, comparte un sandwich y practica un rato Cuando estés de antojo, cuando tengas hambre, cuando tengas novia y un perro que te ladre ¡Suscríbete al canal!